Haaland, Guardiola, De Bruyne, Manchester City, confiamos en ustedes para eliminar al Real Madrid. Empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que hablar del Real Madrid y tenemos que hablar del Manchester City porque hoy acaba de ganar el Real Madrid 0-2 y ganó 0-4 su eliminatoria. A ver, tranquilidad de ganar al peor Chelsea de la historia, un Chelsea que va en quinto, no, perdón, que va en lugar doceavo o treceavo, que ha perdido muchísimos partidos, entonces hay que tener tranquilidad. Pero la realidad es que tenemos solamente una opción. La realidad es que después de que el Manchester City le haya ganado 0-3 al Bayern Múnich, para mí está en la semifinal. La realidad es que el candidato número uno a ganar esta Champions es el Manchester City. La realidad es que si el City no le gana al Real Madrid, van a ganar otra Champions. Pero la realidad es que si hay una pesadilla del Real Madrid, ese es Pep Guardiola y vamos a confiar muchísimo en él. Y vamos a confiar en Pep y vamos a esperar que le acabe eliminando al Real Madrid. Vamos a ver rapidísimo cómo está la Champions al día de hoy, porque la verdad es que las cosas están bastante, bastante poderosas. Primero vamos a ver, está el Real Madrid que acaba de pasar a la siguiente ronda y el Napoli, perdón, el Napoli que queda eliminado y el que pasa a la siguiente ronda es el AC Milan. El AC Milan veremos si puede meterse a la final y yo la verdad les voy a ser sincero, para mí el ganador está en esta llave. Real Madrid o Bayern Múnich contra el Manchester City, que veo muy complicado que el Bayern pueda pasar y pueda ganarle por lo menos 4-0 al Manchester City para pasar. Entonces yo, bueno, juegan mañana tanto el Manchester City contra el Bayern como el Inter y el Benfica. Entonces vamos a repasar cómo está la eliminatoria. Ojito, ojito que esto puede ser histórico, ¿eh? Puede ser la primera vez en la historia del Bayern, en la historia reciente, que el Bayern en su casa no es favorito para ganar el partido. Ojo con ese dato que no es un dato menor, ¿eh? Ojo con eso que no lo había ni siquiera visto. Esto es impresionante, ¿eh? Esto es impresionante y es que el Manchester City lo que están jugando esta temporada es de locos. Hay que confiar muchísimo, especialmente en estos dos, en Haaland y en Pep Guardiola, que si alguien sabe lo que es eliminar al Real Madrid es Pep Guardiola. Vamos a ver esos números en el Santiago Bernabéu, que yo creo que es el mejor entrenador en el Santiago Bernabéu. Pep Guardiola, Santiago Bernabéu. Porque yo creo que si hay un entrenador que ha ganado, mira aquí dice. Guardiola's fantastic record at Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué dice y cómo vamos a ver cuál es su récord. Vamos a ver qué dicen, bueno, podremos ver todo el artículo. Bueno, ok, aquí está. En siete visitas con el Barça, nunca, nunca perdió en el Santiago Bernabéu. Lo de Pep fue una cosa de locos. Ganó cinco y empató dos. Y aparte, vamos a ver, después de que se fue, visitó una vez nada más y perdió uno a cero. Entonces ahí vamos a siete a uno por parte del Real Madrid. Y con el Manchester City me acuerdo que le ganó una vez en el Santiago Bernabéu y luego lo volvió a eliminar. Entonces, si hay alguien en quien confiar para eliminar al Real Madrid, ese es en el bueno de Pep Guardiola. Y saben qué, confío muchísimo en Pep. Es verdad que el año pasado el Real Madrid le hace la remontada y de hecho lo acaba eliminando. Pero si tú te pones a pensar un año atrás, el Manchester City elimina al Real Madrid y lo hace en cuartos de final y lo hace bien, jugando muchísimo mejor. Aparte, este Manchester City está llegando en su mejor versión a esta etapa de la temporada. Porque la verdad es que el Manchester City arrancó bastante, bastante mal. Arrancó con Pepe enojado. Acabó con mucha gente diciendo que no podía Haaland encajar en este equipo. Inclusive aunque estaba metiendo muchísimos goles. Entonces, tienen a un Erling Haaland que lleva muchísimos partidos, que te promedia por lo menos un gol por partido que está jugando espectacular. Entonces, habrá que ver qué acaba pasando. El Real Madrid ya está en semis y va a depender solamente de estos dos o del Manchester City en poder ganar. Vamos a ver y vamos a repasar rapidísimo cómo está la tabla del Manchester City. Más que la tabla del calendario, cómo han ido. Porque la verdad es que les está yendo bastante, bastante bien. En la Premier ya conocemos toda su situación. Están a cuatro puntos del Arsenal, pero con un partido de menos. Y aparte, todavía falta el Arsenal contra el Manchester City. Entonces, para no hacerse los largos, el Manchester City depende de sí mismo para ser campeón. Entonces, tenemos el Manchester City contra el Leicester City. Que este partido va a estar bastante, bastante... Ah, verdad, no sé qué era en el partido. Ya lo ganó el City 3 a 1. Pero vean esta semana que tiene el Manchester City. Tiene al Bayern, luego juega las semifinales de la FA Cup y luego juega contra la final, la final contra el Arsenal. Lo bueno, lo bueno de esto es que las semifinales de Champions League, vamos a ver cuándo son, pero creo que es el 9 de mayo. Semifinales. Entonces, ahí les deja muchísimo margen. Por ejemplo, ve el 9 y 16 de mayo. Entonces, vamos a ver el calendario del Manchester City. ¿Cómo está el 9 y el 16 de mayo? ¿Qué partidos tienen? Ah, no, vámonos a Manchester City. 9 y 16 de mayo, hay que recordarlo. 9 y 16. Entonces, nos queda bien porque tienen el partido contra el Arsenal, pero lo tienen en un miércoles y es la próxima semana. Entonces, todavía no interfiere. Sería el partido por acá, por estas fechas. Entonces, les viene bien, porque si tú te pones a pensar, el Leeds United tampoco es que sea un equipazo. El Everton tampoco es que sea un equipazo. Entonces, le viene bien al Manchester City este calendario. Le viene bien porque va a poder rotar, va a poder descansar a algunos jugadores. Porque son rivales que sí, es verdad que el Manchester City se está jugando la vida. Pero, pero, creo que puede jugar con suplentes y no tiene ningún problema. Vamos a ver el Real Madrid cómo va a estar en calendario. Por ejemplo, vamos a ver la diferencia, porque el Real Madrid juega la Copa del Rey el 6 de mayo, la final, contra los Asuna. Que es verdad que tú puedes pensar que los Asuna y puede ser trámite. Y puede ser, no les voy a decir que no. Pero, al final de cuentas, es una final. Jugarla tres días antes de esta semifinal, creo que les va a costar mucho trabajo. Luego, la realidad es que también los partidos que se le vienen también son de trámite. Especialmente porque aquí ya van a haber tenido perdida la liga. Entonces, ya no tienen que pelear por absolutamente nada. Pero, creo que va a ser bastante, bastante interesante lo que pueda ser el Real Madrid. O más bien lo que pueda ser el Manchester City. Por calendario, ya sabemos que aparte, bueno, obviamente sabemos que el Real Madrid va a cerrar de visita. Otra ventaja para el Manchester City, que si necesitaba una más, allá hay otra ventaja que el Manchester City tiene que aprovechar. Tiene que cerrar, bueno, cierre en su campo y tiene que hacerse notar. La temporada pasada, cuando los eliminó el Real Madrid, la realidad es que cerrar en campo del Madrid, creo que eso fue lo que les acabó afectando. Pero este año es diferente. Este año el Manchester City cierra en su estadio y creo que eso les va a ayudar muchísimo. Poder ir al Santiago Bernabéu, a poder ser protagonista, aparte lo platicamos en muchísimos videos. Creo que ese partido de la Supercopa de España, del Barça contra el Real Madrid, cuando el Barça tenía todos sus titulares, cuando el Real Madrid tenía todos sus titulares, creo que le va a ayudar muchísimo a Pep. Porque va a saber perfectamente por dónde atacar al Manchester City. Y es que Manchester City tiene un auténtico tanque. En Erling Haaland no hay ningún jugador más a día de hoy más determinante que Erling Haaland y creo que lo va a aprovechar de maravilla el Manchester City. Va a acabar eliminando al Real Madrid y todos los culés vamos a estar de fiesta. Pero bueno, si no, tendremos que llorar absolutamente todos. Pero hay que tener tranquilidad, paciencia y confiemos tanto en Erling Haaland como en Pep Guardiola. Pero bueno gente, hasta aquí el video. Déjenme los comentarios qué les parece, si confían tanto en el Manchester City como confío yo. Si creen que Pep Guardiola y Haaland van a hacer el milagro y van a eliminar al Real Madrid. Déjenme los comentarios. Ya saben que siempre, siempre los leo.